El Conejo Box Informe de la base aérea, lugar secreto, número de aviones secreto, número de pilotos secreto, todos los pilotos piensan que su capitán es el supersecreto. El Conejo Box La casa para los pilotos la constituyen los duendecillos saboteadores. ¡Je, je, 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 duendecillos, bah, jajaja, pero qué gracioso, qué historia más tonta, duendecillos, pequeños hombrecitos, sí, cómo no. Linvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvinvin pero quiero hacer estallar esta bomba. Por eso la golpeo con el martillo. ¿De veras? ¡De veras! Ah, pues entonces déjame... déjame ayudarte a un lado, ¿eh? ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡He sido engañado por este saboteador! ¡Eres un canalla, un troll! ¡Eres un duende! ¿Ustedes creen que... ese pequeño personaje que acabo de ver podría ser un... ¿Duendecidio? ¡Eso es que adivina! ¡Eso es que adivina! ¡Ladler! ¡Ay! ¡Te voy a hacer trizas, enana! ¡Perdone, señor! ¿Me podría decir por dónde se fue, eh? ¡Vaya! ¡Ah! ¡Muchas gracias, eh! ¡Muchas gracias! ¿Qué te pasa, conejito? ¡Háblame! ¿Por qué no me dices algo? ¡Pablito clavó un clavito! ¡Este conejo es un gran humorista! ¡Este conejo es un gran humorista! ¡Ven, edonín! ¡Toma, edonín! ¡Azúcar te voy a dar! ¡Y tienes que ser valiente que un gran conejo te va a cascar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres un burro! 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 ¡Eres un burro!